Hola chavos, lo de HugoPRO123, aquí estamos con JavierPRO123, que tiene 25 subs, aquí lo tenéis. Hoy que vamos a hacer Javier, hoy vamos a ir a un bar, pero no sé cuál me lo va a decir mi madre. Si sepa, es típico el video, que no ha sido, también sabes, un toque que quiero. Hola, un toque cordones. Javier, hace el tonto en todos los videos que hago, y dice... Porque mi hermano tiene un millón de suscriptores, y entonces, como la maca y su... En suscriptores, por favor, no veáis nada. Suscribiros, por favor, al canal mío, claro, y al de mi hermano, que quiero tener un millón de una vez. Igual se nos lo vaya a subir. ¿No lo voy a subir? ¿Qué te crees? ¿Que no? Sí, que no lo voy a subir, que tú, eso tú te lo crees. Lo voy a subir a YouTube. Ya vale. Porque mi hermano se crea un... Ya que te estoy grabando... En... Mi hermano va a hacer un video, en que va a subir Fortnite, y ver ese video, y suscribir, y suscribir a él. Eh, lo siento, pero es que mi hermana se pone muy nerviosa en los videos, porque... Javier... ¿Sabes de qué pariós tú? Se pone muy nervioso. ¿Habéis escuchado? Si quieren, no suscribiros. Sí, os ha dicho. Repite. No, 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 no. Un minuto. Hecho. Madre, Javier. En... ¿Veis esto? Podría saltar. Una. Dos. Y tres. Opa. Este es mi único hotel que está. Es que ya está, pim pam. Tengo la casa. Tengo el... Pim pam, el baño. Y atrás. Está escura, voy a hacerle. A solo. Mi hermano, ya no hay un regadito. Está todo. Va a mi patio. Te enseño. Estamos aquí. Bueno. Estás en un patio. Es mi hermano. ¡No! ¡Qué caldito! ¡Qué caldito! Va a mi gusto, mi hermano. Me la volverá en un video, ¿vale? Me la volverá en un video. Tranquilo. Os vais a partir este video. Pero primero lo estemos en la cabeza. Ala. Has vendido tu merecido. Lo que está haciendo. La maldita del mundo. Apaga la luz del paso. La maldita del mundo. Me la van a ir a ir a su cuerpo. Ah. ¿Qué está haciendo por ahí, eh? ¿Qué está haciendo por ahí, eh? Enseño el pene, eh? El micro pene. Va a hacer... ¿Qué hace el pene? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo por ahí? ¿Hugo? Sí, Hugo. Ni nada, ni Hugo. Corra, paga la luz. Anda y me manda a mí. Enseñaré la casa a YouTube. Esta vez no va a la consulta. Otra vez no ha quedado. ¿Cómo que me caja? Mi niño hubo un caroncito. Os voy a enseñar la parte de arriba. ¿Cómo quitar el flash? Que no se lo voy a quitar, a ver. Mirad. Este es el cuarto de mi hermana. Que tiene cinco años. En otros videos, no en otras cosas. Adiós.